Ay, tengo una pena que me duele por dentro Ay, me corre mi cuerpo, no sé si muero o duermo Ay, chincheta de colores y me clavan en los dedos Ay, tengo que hacer algo, me voy y nos vemos luego No voy a dejar que nadie me haga sentir mal Esta noche me voy a escapar No quiero mirar más a ti atrás Esta noche cojo unas alas y a volar Lo voy a lograr ¿Y qué le han dado a esta maldita ciudad? Por un cachopan y un techo, solo currar y currar Yo no me callo, yo me pienso quejar Yo quiero que quiten las zonas en Tules Que apaguen las luces de esta ciudad Que quiero ver como brilla en el cielo esa luna que nos mira y se pone a llorar O chillan las flores desde la maceta pidiendo a gritos su libertad No saben o entienden por qué sus raíces de un tercer piso colgadas están No voy a dejar que nadie me haga sentir mal Esta noche me haga sentir mal Esta noche me voy a escapar No quiero mirar más hacia atrás Esta noche te doy mis alas y te voy a enseñar Y subo al autobús A los mismos lados Alguien se ha empeñado en pintar todos los tejados De ese gris tristeza que nos tiene atrapados Ya estoy harta de esta mierda Ven conmigo, yo me voy a un hogar donde no hay prisa Donde puedo ser quien soy No te sueltes de mi mano, llegaremos hasta el sol Tú solo sigue mis pasos, date cuenta de que hoy No voy a dejar que nadie te haga sentir mal Esta noche nos vamos a escapar No quiero mirar más hacia atrás Esta noche te doy mis alas y a volar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!